El Chate una hija hace 17 años que colaboraba con una fundación en Buenos Aires que sacaban chicos de la droga y en ese momento le cobraban una fortuna para hacer viajes de donaciones y la hija me llamó a ver qué podíamos hacer y le dijo bueno, vamos pero quieren saber cuánto cojo y decir, muchas cosas de esas es lo que vamos a fundar y fuimos a una labia a banda sur a Sapa 1830 kilómetros de montaña 160 kilómetros, todo el ritmo natural y en el segundo viaje, recuerdo que yo estaba sentado, me imagina fuimos para Reyes a la sombra de camión con un demate sin captarla, por supuesto, pero mirá y de repente se me aparece un chico y que me miró largamente me hizo la vista, me había visto yo lo hablaba y no me contestaba lo que llamaba la atención era que el agorigen, el revivio a su por miedo nunca tenía al fin y yo dos noches, pues tardé por las 28 horas para llegar a la tarde de julio soñé con esa mirada y yo entendí que el mensaje de esta criatura era que no lo abandonaran, que siguiera ayudándolos. Y de ahí comenzamos, y esta gente después no pudo ir por los costos, porque no querían ayuda de políticos, porque le daban dos pesos para salir en radio y televisión, entonces se la bancaban ellos, hacían festivales y todo eso, los acompañaba mucho a ellos en la Rock and Pop, en la radio de Buenos Aires, pero después lamentablemente dejaron. Y yo comencé a ir, fui a Avilera, un pueblito hasta al lado de Niapur, en Santiago del Estero, en el monte, y de ahí después comencé dos años, y comencé yendo al Chaco, a distintos lugares, siempre haciendo escuela de monte y aborico, aunque están mezclados los periódicos también. ¿Cuál es la sensación que te da a medida, bueno, que sabés que estás llevando todo esto, y cuando vas llegando al pueblo? Porque debe ser algo muy hermoso, ¿no? Sí, te digo que el recibimiento que nos hacen, porque nosotros tenemos todo organizado, y vamos a las escuelas, siempre conectamos con la directora, entonces ella organiza a todas las familias ahí en el colegio, donde se le hace la entrega de alimentos, ropa, estamos armando ahora, vamos a armar un jardín de infarte, en un infante, en una escuela del monte, a 60 kilómetros de Castelli, le llevamos heladeras, cocinas, que no tiene, computadoras que no tiene, y lo principal dentro de todo es la alegría de esas criaturas, porque nosotros llevamos de un circo también. ¿Qué sensación te da al ver de que gente común, gente civil, tiene que hacer el laburo de los que tienen que hacer las cosas, pero no la hacen? Sí, mira, hay una gente de impotencia, de la rabia, porque se malgasta el dinero, porque otra cosa no. En regalitos, en comprar votos y todo, pero a esta gente, como lamentablemente la tiene su juzgada. Es decir, nosotros en muchos lugares que hemos ido a entregar las cosas, teníamos que aclarar que no éramos políticos, porque nos venían a entregar la libreta. Por eso a veces está el resultado que vemos en las elecciones como son. En Villa Río de Hermejito, por ejemplo, hay un intendente que es descendiente de alemanes, que los odia a los aborigen, ya se descubrieron tres casos de dilución terminales, una criatura de 11 años con 8 kilos, y ahora un matrimonio hace un año con 32 kilos la mujer y 37 el hombre, y no se hace nada. En el mismo lugar, nosotros estuvimos en Fortín de la Valle, cerca de ahí, estuvimos encerrados en un colegio como delincuentes, porque nos aumentaron los pichateros que son de este señor, que son los mismos que atracaron a Patricia Sosa. Y están organizados, que no quieren que se les lleve ayuda. Aparte, ¿sabés qué pasa? Que siempre el pueblo argentino ignoró lo que estaba pasando con los aborigen. Entonces, a través de que lo nuestro se conoció, por los medios de televisión de Buenos Aires, las radios que me llamaban, se le dio a difusión. ¿Y cómo se mantienen para hacer semejantes viajes? ¿Cuál es el ingreso? Todo gasto personal, porque no aceptamos ayuda de nadie. Pero si se quiere hacer algún evento, algo solidario, sí, ¿no? Sí, sí, no hay chicos que organizan, organizan rifas y todo, porque es importante los costos. Fíjate, son chicos que son estudiantes, gente de trabajo, tienen grandes costos aunque se duerma en la escuela, que se come ahí en la escuela también. Pero esto cuesta más. Por ejemplo, el lema nuestro, el mío, por ejemplo, por eso no hacemos Fundación ONG, es que hay que ayudar hasta que duele, cuando duela mucho más. Como dijo Teresa de Calcuta. Porque ¿de qué sirve una ONG? Para que el rico figure como benefactor sin total descarga de impuestos. Esa es la elección. Yo te digo que yo siempre digo que a los ricos yo los felicito en la vida que hacen. Porque ellos viven pensando, se acuestan, ¿qué va a pasar mañana con el precio de la soja? ¿Qué va a pasar con el dólar? Y yo vivo pensando en esta gente. Porque los que no tienen ayuda de nada, se están muriendo. Ahí están, los que están exterminando. El mal de chagas, el oculosis, la infusión, parasitosis, deshidratada, falta de agua. Nosotros tuvimos la suerte que hicimos tres pozos. Porque en el 2011 yo salí segundo en un premio de Canal 13, con un premio de 75 mil pesos. Y con ese dinero lo hicimos tres pozos de agua. Y este año San Cristóbal Seguro, en Rosario, entre 143 fundaciones ONG y nosotros, nos eligieron para darnos una mano. Y a fin de año ya están funcionando tres pozos más de agua. Yo en el nombre de la vida, le agradezco mucho, ¿eh? No, por favor, agradecimos. Muchas gracias. No, al contrario.